Buenas tardes, compañeros. Vamos con otro. Creo que esta propuesta... Escuche. ...compañeros que me procedieron. Sí necesitamos conocer el convenio. Me gustaría que hubiera estado aquí en la tesorera para cuestiones técnicas y nos estuviera explicando cosas que de momento no entendemos. Cosas técnicas como se le va a pasar la base de datos al gobierno del Estado para que ellos paguen la vida. La otra, en cuestión legal, ¿se firmará un convenio por cada uno de los trabajadores del gobierno del Estado? No, compañeros. No es la solución. Ojalá y fuera. Yo también estoy a favor de que se levante el plantón y a favor de que se le falle a los trabajadores. Ya van a ser cuatro quincenas. Dicen que la huelga de los dineros duró doce años. Pobre sombrete. Yo creo que... Sí, es cierto. Les quedó grande el paquete. Entregar las finanzas al Estado... ...de mucha culpa. El Seguro Social nunca había congelado cuentas y están en una situación de novatez también ellos. Porque primero nos dijeron que sí se podía descongelar las cuentas y tomar un recurso. Y a veces que no, porque es un delito extraer el recurso federal de las cuentas. Fue un error no haber pagado 50 meses del Seguro Social por parte de la administración. Fue un error de parte del Seguro Social haber dejado crecer tanto la deuda. A los particulares y a las empresas al día siguiente los están empagando. Por supuesto que hay culpa de ambas partes. Se han hecho muchos procedimientos ahorita en las reuniones anteriores. Los ocho millones, después que once millones. Después que catorce millones. Pues quiero decirles que nunca fueron ni ocho ni ocho. Siempre fueron catorce millones. Catorce cientos de treinta y siete. Había tres opciones en el Seguro Social. Pagarlo todo. Pagar el entero. Y pagar los catorce quinientos. La salida más cómoda para el municipio era pagar los catorce quinientos desde el municipio. Ahí lo tiene usted. Se está hablando. Claro, para que no haga tantas conjeturas. Pero tiene la... Trae una celular. Es el único crédito que el Seguro Social le dio al municipio. Nunca hubo un crédito de ocho ni de once. La Cíntico lo debe de tener ahí. Es un crédito a pagar de catorce cientos cincuenta y siete. Nosotros pudimos llevar ocho millones. Pudimos haber llevado once. Las cuentas no se iban a descongelar. Con el crédito del Seguro Social. Y espérase. Bueno, entonces, escuchemos esto. Vayamos a las experiencias, compañeros. A Calera ya les congelaron. Y no fue ni la vía de llevar menos de lo que le pedía, ni fue pasarle la nómina a finanzas. Ellos fueron y pagaron. Claro, no había tanto como nosotros. Ellos llevaron el dinero contante y sonante y les descongelaron las cuentas. La opción rápida para que nos congelen de un día a otro es pagar catorce millones ciento setenta y siete. Podemos buscar mil alternativas que no van a dar solución. Ojalá y las dieran. Pero es darle una esperanza más a los trabajadores. Es decirles, ahora sí, compañeros, ahora sí va la vuelta. Y ya me dito. Tenemos el tiempo encima, compañeros. Es diciembre. Se van todas las dependencias de vacaciones. La opción es seguir el ejemplo de Calera y de los que ya les congelaron. Ir a pagar. No hay otra. Si queremos una respuesta rápida, esa es la solución. Si queremos irnos por los amparos, que está bien. Ataquemos en diferentes vías. Tenemos derecho a eso. Me acuerdo en la ley. Pero no nos va a resolver el problema de los míos. Nadie nos garantiza. A mí me gustaría que estuviera aquí en la contadora, que nos estuviera el abogado del municipio explicándonos cómo sería esto y un representante de finanzas que nos garantice que precisamente si le autorizamos a este, si autorizamos aquí en este cabito, se les va a pagar los amparos. No hay garantía. La única garantía es que como Calera hay que pagar. ¿De dónde sacó Calera? No sé. ¿De dónde vamos a sacar nosotros? No sé. Aquí ya van a haber cuatro años que se administran. De mil a mil doscientos millones de pesos. Han pasado por las manos de usted, señor presidente. Del equivalente a mil doscientos millones de pesos. Si lo comparamos... Ahí tiene nada más para que vean... El presupuesto con el presupuesto con la ley de ingresos. ¿Qué quiere decirte con esto? Bueno, pues... Se va a autorizar ahorita. Si lo hacemos algún año, serían mil millones de pesos. Busquemos la forma de dónde salga ese dinero para pagarle el seguro. O sea, no nos escogen las cuentas de un día para abajo. Ya no esperar que si de una forma, que si de la otra, que esperar ocho días a que la Comisión Nacional Bancaria nos descongelie. El problema es que sí se ha mentido. Ahí lo tiene. El primer día que sale el comunicado a la presidencia municipal... Ahí lo tiene. No le quiero que estén congeladas las cuentas. Dijera que era un problema técnico del banco. Primera mentira. Segunda mentira. Dijeron que no había ni nada de las cuentas. El dictamen del 22 de noviembre de la Comisión Nacional Bancaria nos hizo saber cuándo había ni las cuentas. Tercer mentira. Ayer escuché una reunión que se tuvo aquí precisamente con empresarios. Una reunión a modo. Donde se dijo que el Seguro Social salió desde el 2014. A ver, esta administración hace 50 meses se recibió con 6 millones de deuda en el Seguro Social. Y ahorita son 89 millones de deuda. más cargos de multas y de cargos en gastos de ejecución 188 millones. Más lo que venga. corte en el Seguro Social. 17 de cada mes. Y se va a ir agregando y se va a ir agregando. No era 14. Era menos. Un mes menos. El 17 de diciembre se va a acumular el otro mes. y el dinero se va a acumular en el otro y así nos la vamos a llevar. El día de ayer me gustó la forma de cómo actuar rápido porque se trataba de la agua potable. Se hayan cortado la luz de los pozos o no se hayan cortado. Versiones a favor por si no se hayan cortado. Lo que sí me gustó es que se actuó rápido. Pero como se trata de el sueldo de los trabajadores no se actúa rápido. Ya llevamos tres quincenas y vamos para la cuarta. Y se va a acumular el aguinaldo. Debemos de actuar igual que con el agua. El agua es viva. No podemos vivir sin agua. Los trabajadores también pueden vivir su sueldo. Busquemos la forma de resolver el problema. A mí me preocupa otro tema que es una demanda política. Pues si estamos mal administrados y todavía le agregamos que tenemos un problema de comunicación con gobierno estatal y gobierno federal pues se complica más. Fíjese lo que dijo. Cuando mal administrados y el que está hablando es del PRI ¿eh? Cornelio Cram es de la fracción del PRI y vea la galla que tiene. La gestión ahorita presidente te escuché hablar que fuiste con diputados que fuiste con no sé quién que fuiste no sé dónde. ¿Cuáles son los resultados? Esto malo. Esto se mide con resultados con hechos. Yo también he visto a personalidades que mencionaste y hay diputados y senadores que dicen Adam el problema que cometió es no me prepararon al seguro social. Yo soy diputado pero cuando fui presidente yo sí me paré al seguro social. Sí hice convenios con ellos en 50 meses no se firmó ningún convenio de compañeros. Ayer escuchaba la reunión no es que sí fuimos pues fueron porque los mandaron requerir porque les mandaron un requerimiento del seguro social y se presentaron. No hubo voluntad de pagar porque no se hizo. No basta con ellos Más claro más claro Tuvimos tu vida No estás ya Resolver el problema En el seguro social no hay un solo peso en 50 meses Un solo peso que diga el seguro social no pues es que sí vinieron y nos pagaron por lo menos un mes en una mona Ahí está la fita de cabildo de los 22 millones de pesos un poco se hizo se hizo uso de ellos Aquí me gustaría que estuviera la tesorera y nos diera cuenta de ellos No compañeros Seamos calistas Aquí el cabildo de la marcha a la tribuna del municipio No legisferes allá afuera en los medios Aquí debatan y díganme que estoy mal Órale Ahí está abierto Porque si es una reunión de cabildo que va a quedar plasmado lo que digamos Desmiéntanme que acabo de decir Ahí está abierto el debate Allá afuera podemos decir que no recibimos la administración con una deuda de 6 millones Podemos decir muchas cosas Aquí díganme que estoy mal y lo aceptaré porque aquí si lo decimos en una reunión de cabildo tenemos responsabilidad Si lo decimos en una entrevista de banqueta de afuera no hay ninguna responsabilidad que debe de haber la familia Por eso yo pido compañeros que busquemos una alternativa una solución que le dé respuesta inmediata no largas a su nombre Muchas gracias 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 Gracias